Santo eres tu Señor, recibiremos su palabra diciendo Entra por sus puertas con acción de gracias Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus sabios con alabanza A la madre, el preciso ángel Porque creo maestro Cantar a veces a Dios Habitantes de toda la tierra Reconocer de toda la tierra Él los hizo y conoce los mismos Cantar a veces a Dios Habitantes de toda la tierra Reconocer de toda la tierra Él los hizo y conoce los mismos Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus sabios con alabanza A la madre, el preciso ángel Cantar a veces a Dios Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus sabios con acción de gracias Por sus sabios con alabanza Cantar a veces a Dios Él los hizo y conoce los mismos Cantar a veces a Dios 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 Porque sólo Él, porque sólo Él, puede calmar mi ser, como el cielo grama, por las corrientes de agua, así grama por mí, oh Dios, mi alma, mi alma, mi alma, y en el ser. El Dios mi Dios, mi alma, y en el ser, mi alma, y en el ser, mi alma, y en el ser, el Dios mi Dios. Porque sólo Él, porque sólo Él, porque sólo Él, puede calmar mi ser, por sus puertas con acción de gracia, con sus sabios, con alabanza, alabarles, bendecir su nombre. Porque sólo Él, porque sólo Él, por sus puertas con acción de gracia, con sus sabios, con alabanza, alabarles, bendecir su nombre. Porque sólo Él, porque sólo Él, por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, bendecir su nombre. Porque sólo Él, porque sólo Él, por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, bendecir su nombre. Porque sólo Él, por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, bendecir su nombre. Amantísimo Dios. Amantísimo Dios, te damos gracia, Padre. Amantísimo Dios, que tú eres grande, Padre, Dios Todopoderoso, capaz de tomar, Señor, un vil pecador, arrepentido por la gracia de Dios, y hacer de estos vil algo maravilloso, Señor. Amantísimo Dios, todavía tienes todo poder para transformar nuestras vidas. Tu palabra dice que nos transformarías de gloria en gloria, de poder en poder, de revelación en revelación, de culto en culto, Padre. Hasta que un día, Padre, seamos transformados a la imagen de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Bendice esta audiencia, Padre, a tus hijos, a cada anciano, a los diáconos, a los síndicos, a su siervo, Padre. Padre, sea usted bendiciendo a cada hermana, cada hijo, cada niño, Padre, que viene pidiendo que tú le hables, Señor. Y la verdad que yo no soy lo suficientemente grande como para alimentar a este pueblo, Señor. Pero conocemos a uno que es suficientemente grande, Padre, para alimentar toda esta multitud, Padre, que te busca. De aquellos que han peleado esta buena batalla de la fe. Sabiendo, Padre amado, que el que se ha llegado, Dios crea que le hay. Y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Oh, Padre, pacientemente, dice la alabanza, esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Él me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso, cambió mi lamento a un baile. Oh, Padre celestial, de una casa de pestilencia, Él nos cambió a una casa de bendición, Padre. De una casa de destrucción a una casa edificada por tu divina palabra, Señor. Edifica nuestros muros, Padre. Si nuestros muros están derribados, edifícalos tú, Señor. Saca todo aquello que empaña tu gloria en mi vida. Señor, ayúdame a hacerme un lado, porque aquí está tu novia, Padre. Nadie es digno de alimentarla, sino por medio del Espíritu Santo. Tú eres el único que puede dar el sonido cierto, Padre, para prepararnos, Señor, cada día para esta batalla que tenemos que enfrentar cada mañana. Sabiendo que cada mañana son nuevas tus misericordias. Y tú dijiste que estarías con nosotros y en nosotros hasta el fin del tiempo, Padre. Aquí está mi vida, Padre, pidiendo de ti, de lo que tú quieres para este pueblo. Uno puede traer un pensamiento y puede tener miles de pensamientos. Pero ¿cómo quisiéramos que tu pensamiento se canalice en esta obra, Padre? Permite humillarnos de tal manera que tú bajes y te canalices, Padre. Queremos, al igual que hay uno, un Dios con piel. Como dijeron esos varones, queremos ver a Jesús, Señor. Porque si Él estuviera aquí, Él cambiaría nuestra atmósfera. Si Él está aquí, Padre, Él nos sanaría. Si Él estuviera aquí, pero Él dos mil años atrás ya nos sanó. Él ya nos sanó dos mil años atrás. Dos mil años atrás Él nos libertó. Dos mil años atrás Él removió las aguas. Y cualquiera hoy día puede ser libre. Porque las aguas dos mil años atrás ya fueron removidas. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, Padre. Venimos a recibir de ti porque tú no predicaste un mensaje. Viniste a impartir lo que tú eras. Viniste a impartir tu vida, tu naturaleza, tu carácter. Porque Él les dijo, Moisés, ni habrá ninguno de ellos atrás. Moisés no les dio el verdadero maná. Yo soy el verdadero maná. Te he descendido para alimentar vuestras almas. Padre, queremos hallar descanso para nuestra alma en este día. Ayúdanos, Señor. Porque, Padre, no somos dignos. Pero tú no hiciste el digno, Padre, ahí en el Calvario. Bendice esta audiencia, Padre. Bendice los esfuerzos. Y si en algo, Padre, podemos ayudar, darnos la gracia y la sabiduría, Padre. Todos te lo pedimos a ti, Padre, con humildad y corazón, en el dulce y precioso nombre del Señor Jesucristo. Bendice esa audiencia, Padre, que está alrededor, quizás, en el mundo, en diferentes lados, que escucharán tu palabra, Padre. Bendícele y guíale porque ellos te necesitan a ti, al único y sabio Dios, al Señor y Salvador Jesucristo. Bendice ahora a mi hija, Padre, que ayer ha cumplido 13 años. Grace Sarón Bustos, Jara, Padre, y la he traído conmigo. Bendice a mis hermanos que están aquí, sabiendo que tenemos gozo en servir a Cristo, Señor. Bendice a los ancianos, aquellos que han perseverado en todo este tiempo, Padre. Quizás soy un niño delante de muchos de ellos, pero, Padre, tú dijiste, si a un niño le pusieran por delante, Señora, él debiera oírse y viene de acuerdo a la palabra. Bendícenos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde a cada uno de ustedes un privilegio. Siempre estar aquí, hermano, y después seguiré conversando. Pero quiero que hablamos, hablamos la Escritura. Tengo dos Escrituras, hermano, y tengo muchas otras más, hermano. Pero Dios sabe lo que Él quiere para usted, amén. Si no este mensaje, yo me sentiría tan gozoso que Dios lo cambiara para dar lo que usted tiene necesidad. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1, poderle abrir su Biblia. Es un privilegio estar delante de ustedes, hermano. Segunda de Pedro. Capítulo 1, hermano. Versículo 3, en adelante, dice así su palabra. Oren por mí, hermano, que a veces la vista me falla, hermano, y tengo que ponerla esta así para ver, hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, le da la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejaréis de estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. Le aman a Él. San Juan, hermano, capítulo 5, versículo 39. Esto es lo que les dijo el Señor Jesucristo en su día. San Juan 5, versículo 39. Escudriñad la Escritura, porque en ella vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y si no, y dijo, y no queréis venir, ¿no es cierto?, a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otros vienen en su propio nombre, a éste recibiréis. Como pues vosotros creéis, pues reciben gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay que no acuséis. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Amén. Porque si no creyera en Moisés, no creeréis a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuántos le aman a él, hermano? Démosle la gloria a él, hermano. Oren por mí, hermano. Oren por mí mientras tanto, hermano. Hágalo, oren por mí. Yo creo, hermano, que Dios está aquí. Amado Dios, te damos gracias por este gran privilegio, Señor amado, de estar delante de tus hijos. La verdad que es una gran responsabilidad, Padre amado. Pero es un honor, Señor amado, porque aquí está tu novia. Permítenos, Señor, no como alguien que tiene control de esto, Señor. El único que toma control de todo demonio eres tú, Señor. Padre, pero yo he tomado la decisión de quedarme del lado de tu palabra, Señor. Permite predicar tu palabra como yo la veo. No ser, Padre, un hipócrita de hablar mis convicciones. Porque, Padre, yo sé que tú prefieres una persona con convicciones que un hipócrita, Padre, que diga exactamente lo que cree. Y si en algo estoy errado, corrígeme, Padre, porque el Espíritu Santo está aquí para corregirnos a cada uno de nosotros. Sabiendo que el líder, Espíritu Santo, nunca se ha ido de la tierra. Él dijo, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del tiempo. Y eso creemos, Padre. Ahora ayúdanos, Padre, si en alguna manera he hallado gracia en tus ojos. Te pido que tomes control de todo espíritu, contrario a la palabra de Dios. Te lleves todo nerviosismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Dios quiere restaurar su novia. Amén. Dios quiere restaurarnos a un Edén original. Amén. ¿Le aman a él, hermano? Él es maravilloso, hermano. Estuve recordando cuando Dios recién me llamó, hermano. Llegué a este lugar a los 21 años, hermano. Amén. Y Dios me reveló su palabra. Antes de llegar a este mensaje, empecé a restaurarnos. Amén. Entonces el profeta dijo que uno debía restaurar todo lo que debía. Amén. Y yo estaba bailando como una oruga, bailaba en el paseo Mada, en la quinta normal. Y después le decía a un varón, ayúdeme que tengo que ir a restaurar lo que yo debo. Amén. El Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Amén. Él tomará de lo mío y os recordará las cosas que yo os he hablado. Amén. Dice su nacimiento el mensaje, cosas que han de ser. Aquí fue planificado. Yo supongo que ustedes creen eso. Todos nosotros sabemos que nuestro nacimiento fue planificado por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Usted no está aquí por casualidad. Dios lo trajo, hermano. Amén. Antes que este mundo fuera, Dios pensó en usted. ¿Es verdad eso? Su nacimiento fue planificado. ¿Sabía usted eso? Su existencia aquí no se originó por un mito. No se originó por un pensamiento hombre. Todo fue planificado por Dios. Antes de la fundación del mundo para que usted estuviera aquí en esta noche. El Dios infinito sabía, siendo infinito, todo lo que usted está pensando en esta misma hora. Él sabe todas nuestras batallas. Pero Él es el sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. No hay nada que Dios no pueda hacer por un hijo de Dios predestinado. ¿Cuánto dicen amén? El Dios infinito sabía todo. Todo tu pesar, ¿cuántas veces tú caíste? Él lo sabía todo. Él conoce todo lo de tu vida. Nada se le escapaba a Él, hermano. Amén. Si conocemos la palabra de Dios, sabemos dónde estamos viviendo. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Cuando me encontraba con dos personas, hermano, que no van al Evangelio, no van a ninguna iglesia, dijo. Pero este mundo, dijo, está peor que Sodoma y Gomorra. Las personas que nos están caminando en la palabra ven que estamos peor que en Sodoma y Gomorra. Pero antes que venga el juicio, antes que venga la destrucción, Dios se tiene que revelar a una novia. Amén. Mientras Dios, Abraham estaba seguro, Merquisedec, ¿no es cierto? Ese gran Dios maravilloso, ese Dios maravilloso se reveló a Abraham. Ese mismo Dios se está revelando a la novia. Porque en la novia ahora está la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dijo que la palabra ahora está en la novia. Así como estuvo en María, ahora está en la novia. La palabra va a ser revelada a ella y solamente a ella. Dijo, profeta, no hay comparación entre la Virgen insensata y la Virgen prudente. Porque la Virgen prudente se va a quedar del lado de toda la palabra. No importa cuánto se tarde, Dios va a cumplir toda promesa. ¿Cuántos lo creen, hermano? El Dios infinito lo sabe todo. Amén. Ve, todo lo que a usted le ha acudido en el libro, en la revelación de Jesucristo, su obra a través de las edades, él concluye en el libro de revelaciones. Ve, están todas sus promesas. Todas esas promesas vendrán al creyente, hermano. Entonces, todas las promesas son reales. Dios no puede fallar. Hablar una palabra es de un hombre, dice el profeta, que Dios la respalde. Ese es Dios. La palabra hablada va a venir a la novia. Porque el tercer calón es Dios identificándose con la novia. ¿Cuántos se identifican con la palabra? Pero un día la palabra se va a identificar contigo. Pero hoy día usted se tiene que quedar del lado de toda la palabra. Dijo el profeta, no se comprometa con nadie. Gloria al Señor. En el mensaje, el profeta dice, hermano, la restauración del árbol novia. Dice, ahí cuando tenían la guerra, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, con Japón, ¿no es cierto?, y estaban teniendo esos problemas, esos conflictos. Digo, un varón le decía a los de Japón, uno de Estados Unidos, mire, yo estoy con ellos allá, pero yo a la vez estoy con ustedes. Dijo el profeta, usted no debe tomar ningún partido con el hombre, hermano. Usted tiene que quedarse del lado de la palabra. Amén. No se haga partido, hermano. Quédese del lado de toda la palabra. Amén. Usted tiene que identificarse con la palabra, hermano. ¿Cuántos se quieren identificar con él? Amén. Aún Pedro, hermano, en su peor momento dejó a Jesús, hermano. Amén. Y cuando lo vio ahí, lo vio que lo iban a crucificar. Lo vio que estaba a punto de suceder, en el peor momento, él se estaba calentando en un juego pentecostal. Pero Dios le iba a decir la palabra antes. Antes, Pedro, que el gallo cante tres veces, tú me vas a negar. Él había visto la palabra. Él lo había caminado con él. Pero él no había tenido la vida de Jesucristo en él. Amén. Usted puede tener el conocimiento de la verdad. Como dijo el hermano Juan Espinosa, tenemos la forma de la palabra, pero nos falta la vida. ¿Cuántos reconocen eso? Nos falta más vida en su palabra, hermano. Él conocía la palabra. Él se había asociado con la palabra. Pero él no tenía una revelación personal todavía con la palabra. Amén. Cuando esto intelectual sea a su lado, usted va a ver a Jesucristo en todo lugar. Digo, profeta, cada día Dios nos habla. Amén. Pero tenemos que entrar en el canal de Dios. Oh, hermano. Si usted está en cualquier canal, dice, la voz religiosa le va a hablar. La voz del placer le está hablando. Pero si usted logra sacar todos esos canales y se logra conectar con Cristo en esta hora, el diablo va a quedar afuera, hermano. Porque yo vengo a tener compañerismo con la palabra. La revelación de Jesucristo, revelada a su profeta, hoy día está siendo revelada a la novia. Antes de la fundación del mundo. Eso los confunde a muchos. En su breve conocimiento, Dios no ve el producto cuando está ahí a media. Dios ve el producto terminado. Dios lo está viendo a usted caminando en la palabra, hermano. No importa cuánto brán falló, Dios lo está mirando allá al otro lado, hermano. Amén. Dios no ve tus errores, porque en Jesús tenemos el perdón de pecado. Porque dice profeta, Dios ve el anhelo. Dios no ve tus errores, Dios ve el anhelo. En el mensaje unidad dice, si usted está en el puesto del deber, párese, siga adelante. Dios no lo condena. Aleluya. Todos hemos fallado, hermano. Todos hemos cometido errores, pero Dios no mira eso, hermano. Él mira el anhelo que usted tiene, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Él es maravilloso, hermano. Le aman a él. Yo le amo cada día más, hermano. Amén. Oh, el diablo, hermano, que es lo que quiere de usted, hermano, tenerlo triste. Amén. En el huerto de Edén, el primer fruto que el diablo se robó o empezó a comerse, ese oruga, hermano, fue la fe. Y hoy día lo que más cuesta es tener fe en la palabra. En el fe perfecta, dice el profeta, fe perfecta toma dominio de todas circunstancias. El profeta cuando vio a su hijo, hermano, que quería seguir el camino ancho, él estaba en el camino angosto, dijo, tú estás de ese lado de la cruz, yo estoy de este lado, pero hoy yo te reclamo. ¿Quién va a reclamar a sus hijos el que esté en el camino angosto? No importa dónde estén sus hijos, depende de dónde estás tú. Los hijos de Dios van a ser proesos, hermano. Aleluya. ¿Cuántos le aman? Ve, este animalito, no es cierto, dice el profeta, o este bicho, él quiso comer el fruto de la fe en la palabra. Ahora mira, ¿cómo sabe usted que esa es la palabra? Ha sido traducida tantas veces. Ese demonio todavía se está comiendo. Hay gente que dice, el profeta no quiso decir eso, dijo el profeta, quise decir exactamente como lo dije. Un ministro dijo, usted no quiso decir eso. No, yo quise decir eso. Hay que tener hoy día carácter. Hoy día usted tiene que identificarse con la palabra. Pedro no se identificó con la palabra, hermano. Pero caminó con la palabra. Quizás tú llevas 15 años, pero tienes miedo a identificarte quién eres. Tienes miedo a identificarte con la palabra. Porque identificarse con la palabra es quedar solo. Los de tu casa van a ser los peores. Los que dicen profesar este mensaje van a ser los peores. Jesús dijo, vosotros errad por vuestras interpretaciones. Yo digo lo mismo. Muchos yerran por vuestras interpretaciones. Un profeta no vino a confundirlo. Pero a veces escuchamos muchas voces. Un hombre que no está bien fundamentado en la palabra tiene que encerrarse con Dios. Oh, cuánto dicen a mí. Hermano, a mí no me interesa lo que dice otro. Porque cuando usted nace de nuevo, dice el profeta, su vista queda fija en el Calvario. Usted ya no vea al hombre, vea a Jesucristo. El hombre no tiene nada que dar, hermano. El hombre está sin nada, hermano. El único que puede darte algo en esta hora es Jesucristo. Se los voy a probar como lo dice el profeta. Aman la palabra. No quiero traer nada propio, hermano. Por eso quiero leerle. Amén. Le aman a él. Yo le amo, hermano. Mire lo que dice en el mensaje de la edad de Sardi. A pesar de la continua enseñanza de Lutero en contra de la intervención de afuera en los estatutos de la iglesia local, no le fue posible borrar de la mente de los hombres el concepto de obispo y arzobispo en el gobierno de la iglesia. Así que la iglesia tomó un paso en la dirección correcta, pero permaneció encadenada. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe que las llaves usted las tiene, hermano? Muchos están esperando que Dios venga a los libertes. La llave está en tu mano. Tú puedes atar o desatar demonios en esta misma hora. Dice el profeta en el mensaje pensamiento de sanidad. Oh, yo no tengo la fuerza suficiente, yo no tengo la fuerza, como decir, no tengo esa fe. Yo no diría eso. No le entregues esa alma al diablo. Yo no sirvo posar lento, hermano, pero gracias. Le aman a él. Aleluya. Mire lo que dice, la dirección correcta, pero permanecieron encadenadas y prontamente estaban aprisionados de nuevo en la misma prisión de donde procuraban escapar. Escuche lo que dice el profeta, es muy profundo, hay cosas maravillosas aquí. Todavía no está lleno el vaso de la obra abominable, van a seguir más abominables. Lutero, con su juicio equivocado, no solamente inició la batalla, sino que consecuentemente causó la muerte de multitudes, pero el partido de Simbio persiguió hasta la hoguera. Ellos en realidad fueron mayormente los responsables de la muerte con fuego. Y Calvino hizo simplemente porque demasiada aprehensión de Cerver, quien conocía enseñaba la seguridad de la deidad. Entonces el Estado juzgó a este hermano y para condenación de Calvino Cerver fue quemado en la hoguera. ¿Amén? Escuche bien, hermano. Mire lo que dice Estebanón, maravillosa esta expresión. Y en algún tiempo hubo fervor denominacional, era en ese tiempo, dígame, en este tiempo hay más fervor denominacional. Aún dentro del mismo mensaje hay mucho denominacionalismo. Amén. Las palabras de Cormelio describen la mayor parte de esta edad. Cormelio escribió una cosa necesaria en esta sobre el en el disculpe en el compara a este mundo ahí está con un laberinto y dice y muestra que el camino de salida se halla al dejar las cosas que no necesitamos y escoger las que sí necesitamos. Cristo dice el gran número de maestros es la causa de multitud de secta el gran número de maestros hoy día se levantan maestros muy rápido Pablo dijo ellos iban pero yo no los enviaba cada iglesia cree que es la verdadera Amén y cuanto menos la más parte más pura de la palabra la iglesia más pura cada una se cree la más pura entre tanto se persigue mutuamente con el odio con el odio más entonado no hay esperanza en reconciliación entre ellas porque hacen frente a la enemistad con más enemistad que Dios nos ayude hermano irreconciliable de la misma Biblia inventan sus propios credos de la misma Biblia inventan sus propios credos y estos son sus fortaleces y baluantes cuánto dicen a mí le aman a él hermano y esos son sus baluantes sus fortalezas detrás de los cuales ellos se fortifican y aquí resisten todo ataque yo no diría que estas confesiones de fe son erradas en sí mismas aunque en la mayoría de los casos podemos decir que sí son erradas amén sin embargo llegan a ser así porque alimentan el fuego de la enemistad oh hermano y cada cual cree que es la parte más perfecta de la palabra a este laberinto de sexta y ahora confesiones pertenece otra el amor a contender que se ha ganado con la contención ha habido un solo argumento lógico que se haya arreglado por medio de la contienda ninguno hermano nunca el número solamente se engrandece hermano que Dios nos ayude Satanás es el sofista más grande que jamás ha habido él nunca ha sido vencido en palabra nadie le puede ganar en palabra al diablo porque él sí que habla harto pero no puede respaldarlo con su vida la Biblia en Proverbios 14 uno dice la mujer sabia edifica su casa cuánto dicen amén o usted puede hablarle a otro puede hacer otro pero edifique su casa amén cuánto dicen amén amén qué maravillosa es la palabra ve jamás ha habido él nunca ha sido vencido en palabra en contienda palabra en el servicio divino cada uno parlotea como le da la gana oh hermano nadie le puede ganar en palabra cada uno cotorrea como le da la gana o pierden tiempo disertaciones difíciles de entender reprobándose lo uno a lo otro el punto de vista de otro no se oye casi nada del nuevo nacimiento o como el hombre tiene que ser cambiado a la imagen de Jesucristo para ser participante de la naturaleza divina yo quiero ser participante de la naturaleza divina amén él es maravilloso hermano le llaman a él aleluya dice mire ya no se oye nada del poder de las llaves la iglesia casi ha perdido el poder de ligar todo lo que usted hace Dios lo va a dar Pedro a ti te serán dadas las llaves del reino y al que tú le abras la puerta Dios se la abro si usted ve a su hijo lleno de problemas llega a batalla dígale hijo yo tengo la llave cuantos dirían yo tengo la llave hijo porque te va mal porque esto porque no has creído el mensaje de la hora Jesús dijo si no crees que yo soy en vuestros pecados moriréis si usted no cree que Dios es su sanador usted se va a ir enfermo si usted no cree que él es su libertador usted se va a ir matado él vino a dar libertad al castigo cuanto han perdido el gozo Dios quiere darte libertad en esta hora él quiere abrir la cárcel hermano David dijo saca mi arba de la cárcel para que te alabe yo quiero ser libre hermano no hay hacer como este varón arrogante hermano que vino el varón y la mamá siempre teniendo misericordia el hijo el hijo no lo quiero hacer él lo iban a matar le dijo es mi hijo y ahí empezó a interceder hermano pero el hombre estaba arrogante y el alcalde de la ciudad fue a hablar le dijo ya yo voy a ir a hablar con tu hijo y le dijo que viene a hacer usted aquí él estaba arrogante hermano amén él pensaba que lo merecía todo y no tenía ni un respeto por esa persona que lo fue a ver cuántas veces Dios ha estado en tu cárcel y a veces usted lo rechaza yo estoy a la puerta y llamo él quiere libertarte en esta hora él está golpeando en tu casa él abrió la puerta a la cárcel cuánto dicen amén dos mil años atrás Dios abrió la puerta de la cárcel pero muchos todavía están atados dos mil años atrás Dios los libertó hermano entonces cuando está ahí le dice esta expresión dicen ¿qué tienes conmigo? ándate aquí déjame solo le dijo pero yo vengo a conversar contigo quiero saber qué te pasa que si mañana voy a ser matado lo que sea pero váyase aquí por tercera vez se fue y el varón que estaba ahí en Gerdame le dijo tú eres insensato me dijo ¿y quién es él? él le dijo él es el que te podía sacar de aquí él es el alcalde de la ciudad y dijo y pensar que él estuvo en mi cerda cuántas veces yo quise libertarlo más tú no quisiste Dios quiere abrir todas las puertas hermano cuánto dicen amén cuando Pedro estaba en la cárcel Dios le abrió todas las puertas Dios te abrió todas las puertas que tú necesites que sean abiertas no hay ni una puerta del infierno que no se vaya a abrir hermano gloria al Señor mire lo que dice el profeta en pensamiento de sanidad cuántos se identifican con la palabra le aman a él aleluya Cristo murió y no a usted en el calvario él allí lo salvó a usted amén usted lo tiene que aceptar por fe igual que todos nosotros correcto usted lo cree no tiene que permanecer allí toda la noche clamando llorando usted podría llorar hasta volverse ganoso amén quedar muerto en el altar porque mientras no acepte el sacrificio de la sangre de Dios a usted eso no le va a servir amén usted tiene que creer que él está por usted diablo yo no soy un pecador yo soy un creyente apártate de mí satanás tú no tienes arte ni parte conmigo el diablo no tiene herencia con los justos dice el profeta en otro mensaje empieza a extender su sala las águilas tienen confianza en su sala amén y cuando viene un viento ellas tienden su sala hermanos y empiezan a volar ellas tienen una aerodinámica en la sala amén la aerodinámica está en la novia solamente extienda su sala y empiece a aclamar las promesas de Dios empieza a tomar el mensaje de la hora de la Biblia dile diablo la promesa es mía el Espíritu Santo está aquí para todo aquel que quiera reclamar su promesa amén Dios nos ha hecho libre diablo saca tus manos sucias de mi heredad ellos no son tuyos no están en tus manos ellos están en las manos del alfarero mira como el diablo lo tiene no diablo están en las manos del alfarero Dios está trabajando en esta misma hora en tus hijos dele la gloria a Dios aleluya escondriñar la escritura porque en ellas me parece que tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo hermano amén usted tiene que identificarse con toda la palabra hermano lo que está dice si usted cree el 99% y no cree una usted es un incrédulo porque la novia cree toda promesa ninguna promesa es dada para el enemigo es para usted la promesa mientras usted está en batalla aquí está en tiempo está ahí pero cuando entra en el Espíritu usted entra en eternidad usted se eleva las promesas de Dios arriba y el diablo queda abajo el diablo no puede subir a la esfera de un creyente extienda sus alas gloria mientras el diablo se estaba comiendo esto no cierto en el mensaje de la restauración del árbol novia ve hay otro fruto que se comió él se comió el gozo de la salvación oh hermano branca hace un sonido como fúnebre puedo decir hace mucho ruido oh que cosa que cosa oh como puede usted predicar le dijeron al hermano branca una mujer me preguntó mejor dicho un hombre amén me preguntó yo espero que él no esté aquí él pertenece a otra iglesia pero él me dijo él dijo yo estuve allá para oírle el otro día y yo ni siquiera podía oír la palabra porque lloraban porque gritaban yo no podía oír la palabra yo dije si ellos no se gozan al predicar entonces yo me voy a sentir mal porque nos está produciendo el gozo de la salvación servir a cristo hay gozo en servirle hermano no venimos en este fúnebre porque donde Dios está la muerte se va oh la muerte y la vida no pueden estar juntas hermano y si hay muerte en tu campamento empieza a orar porque la mujer sabe edificar su casa pero la necia con sus propias manos la puede destruir no voy a entrar en detalle en eso hermano que Dios la ayude amén oh yo dije si ellos no lo disfrutan yo no estaría predicando allí eso es correcto un amigo mío dijo Jim Paul dijo mira había tantos ruidos dijo y eso casi me congelo dijo entonces en el infierno te va a congelar más porque allá hay lamento y allá en la gloria hay gloria Dios alabanza imperio al rey del rey del señor de señores en uno de esos lados vas a estar yo no sé dónde pero seguro que vamos a tener un encuentro amén pero el intelectual es el que te va a causar problemas aquel que no cree todo el mensaje hermano siempre lo va a estar interpretando a su manera apártense de ello no le de ninguna interpretación como le decía el hermano Jorge Zúñiga yo no tengo ninguna revelación no tengo una visión el profeta ya tuvo la visión el 90% de todo lo que he aprendido lo he aprendido en estos mensajes hermano pero tenía un 10% de experiencias con Dios también pero este mensaje ha sido lámpara a mis pies es tu palabra ha sido lumbrera mi camino hermano es verdad para usted ha sido eso este mensaje hermano ha sido un oasis en todo este desierto oh las aguas más hermosas todo creyente va a saber hermano cuando está preso de algo amén pero él vino a darte la libertad hermano la llave está en tu mano un amigo mío no sé sigo avanzando hermano le llaman a él mire lo que dice acá su siervo le llaman a él mire le llamamos que también él le quitó el gozo como ustedes saben David en una ocasión perdió el gozo de su salvación él no perdió su salvación sino que perdió el gozo de servir a Cristo hermano amén señor restáurame el gozo de tu salvación él iba a restaurar el gozo en la iglesia amén como va a decir Cristo vive Cristo cambia Cristo acá y va a arrastrar el poncho hermano no hermano Dios le va a dar gozo hay gozo en servir al señor le llaman a él hermano mire lo que dice acá el profeta hermano pensamiento de sanidad amén le aman a él todavía hermano él es maravilloso hermano página 10 mira lo que dice el profeta en este mensaje página 10 la correcta actitud mental suya hacia la promesa divina de Dios hará que se cumpla cualquier promesa ahora usted quizás no crea eso usted dirá pues mi fe es muy débil yo jamás confesaría eso no permita que el diablo sepa eso no diga eso diga tengo buena fe yo creo a Dios de todo mi corazón nunca testifique de nada que el diablo lo oiga que sea negativo y cuando usted lo acepta a él como su sanador jamás dude no anda actuando como enfermo o lisiado no anda actuando así crea que él lo ha sanado tómenlo en la palabra entonces todo queda con Dios y no con usted ahora Dios se hace cargo de esa fe gloria a Dios mientras usted toma Dios en su palabra entonces la palabra producirá lo que ella prometió ahora tenga fe y créalo él se lo va a dar amén él es su sanador él es su libertador página 44 de este mismo mensaje hermano amén gloria al Señor venimos a atar diablos ese diablo pesimista va a todos los cultos amén usted sabe los 10 siempre llegaban más reportes hermano porque nunca habían nacido nuevos un hombre que ha nacido nuevo tiene un buen reporte ¿cuántos saben que Dios cambia? Dios transforma no hay nada imposible para mi Dios página 44 dice perseverante Juan dijo yo te estipico que este es el hijo de Dios por cuanto vi la paloma descendiendo sobre él nadie más la vio nadie más la vio pero él la vio amén pero Juan lo estaba esperando Juan lo amaba ¿cuánto amas la palabra hermano? yo lo estoy esperando a él cada día aférrese de eso no importa lo que otro crea o la familia haga usted aférrese a la palabra de Dios no importa lo que otro haga ¿cuánto dicen amén? usted aférrese y sea persistente cuando Dios le revela algo a usted que su hijo le ha hecho libre de todo pecado cuando él le revela a usted que Jesucristo lo ha hecho libre de todo pecado de enfermedad usted aférrese y siga perseverando persiste en la palabra él es galardonador de aquellos que le buscan amén no acepta un no por respuesta tiene pelo en pecho dice el profeta hermano usted dice cuando la inspiración del Espíritu Santo cae en usted no hay ningún demonio que te vaya a vencer como sabe usted que Dios está en usted porque no hay ningún diablo que te pueda ganar la batalla usted podría decir que está hablando joder hermano el diablo le quitó su fe él siguió creyendo hermano le estaban matando a su hijo el diablo le destruyó la familia a cuanto el diablo parece que le está destruyendo la familia amén pero el único que puede parar el diablo es la novia la novia va a parar al diablo saca tus ganas sucias de mi familia gloria al señor le aman a él todavía quiero leer el mensaje el mensaje de la odisea mire lo que dice su siervo mensaje de la odisea párrafo página 358 párrafo 85 mire lo que dice el profeta hermano allí está él está enviando un profeta vindicado él está enviando un profeta después de casi dos mil años él está enviando a alguien que está tan alejado de las organizaciones de la educación del mundo religioso que no irá solamente de Dios como Juan el Bautista él solamente oirá de Dios amén como el día de la antigüedad tendrá así dice el señor y hablará solamente cuando Dios le diga dice el profeta la novia no se va a mover si no tiene una sí dice el señor no dé ni un paso en falso dé un paso cuando Dios le dice que avance Josué le dijo dile al pueblo que avance a la victoria la victoria es nuestra porque él te abrió camino a ti y a mí la victoria es nuestra son malos que están con nosotros el diablo no se hace a su lado menos que hay una fe sólida no una confesión un día mañana diablo tú estás derrotado diablo tú no me puedes ganar a mí porque el padre que está en mí mayor que todo es yo sé para qué he venido al mundo cuando usted sabe quién es usted no retrocede Pablo dijo no somos de los que retrocede retrocedemos ellos dieron un paso adelante pero en algunos casos estaban retrocediendo pero la novia no va a retroceder porque Josué el libertador está aquí abriendo los caminos dile al pueblo que marcha la victoria el gran líder el gran líder el gran líder el Espíritu Santo está aquí oh hermano como el Dios como el Señor como el Dios amén que puede ayudarnos solamente aquella cosa necesaria es volver a Cristo mirando solamente a Cristo como el único líder amén y caminar sobre sus pisadas el único líder el Espíritu Santo está aquí lo único que nos puede ayudar es seguir al líder de la hora camine tras sus pisadas amén cuando Dios le dio la comisión a Josué es como Efesios para usted tome posesión de la tierra la tierra es suya sus hijos son suyos el único que lo va a reclamar es el que tiene parte con la herencia amén toda promesa redentiva es dada al creyente ¿cuántos creyentes hay aquí? amén Dios murió para que usted sea un privilegiado amén no hay nadie como la novia amén amén nadie puede tomar el lugar de ella ¿cuántos dicen amén? amén nadie va a tomar el lugar de la novia hermano porque Dios estaba buscando carácter es que hermano yo no creo así pero el profeta así no lo dice eso se llama carácter no comemos cualquier alimento hermano este alimento ya está sazonado el problema es que hay muchos cocineros amén es como un capitán ¿se acuerdan usted? voy a tomar algo sencillo entiéndame es como un cuentito cuando los piratas hermano tenían un mapa ahí miraban el mapa y ellos sabían que había un tesoro amén y miraban cada vez que miraban el mapa ellos se ilusionaban porque en su mente tenían un solo propósito una sola ambición llegar a encontrar ese tesoro escondido amén y la palabra es como un tesoro escondido ¿cuántos dicen amén? amén pero el mapa usted ya lo tiene pero para llegar al otro lado usted tiene que tener un barco y en ese barco tiene que tener un capitán que sepa leer el mapa y ese capitán está aquí un verdadero capitán en jefe está aquí para guiar tu barco puede que tu barco esté lleno de problemas hermano pero no te preocupes si va el capitán va a llegar a buen puerto preocúpate que el capitán esté en la barca y ellos tenían una sola ambición es como Jacob tenía una sola ambición ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos hermano? tienen que tener un solo pensamiento aquí yo quiero tener la naturaleza de mi padre dijo Probeto usted debe conocer la naturaleza de su padre ¿sabe por qué? porque usted ora y el diablo escucha y le puede dar una respuesta contraria a la palabra pero como yo conozco la naturaleza de mi padre yo no quiero cualquier respuesta cada vez que usted ora tenga cuidado ¿cuál es la respuesta? si no es de acuerdo a la palabra y es un camino fácil tenga cuidado el diablo te está presentando otras opciones bueno ya entré en esto tengo que terminar no sé entonces cuando el capitán está ahí no es cierto él ve el mapa hermano y el mapa le está diciendo ahí y si tiene el mapa de navegación es computación no es como antes lo ven en la computadora y le muestra donde está usted esta es la única palabra que le muestra donde está usted y le muestra donde quiere llegar también oye que usted está en problemas no te preocupes pero yo sé donde quiero llegar y él dijo que hasta ahora está conmigo mientras el capitán esté en tu barca no te preocupes pero si él no está en la barca preocupa es problema que hay muchos capitanes que no saben leer el mapa y mientras no sepa leer el mapa necesita el capitán en jefe y ahí él tiene una brújula que le apunta a la estrella del norte hacia Jesucristo la palabra al único líder verdadero no de nada gloria a Dios hermano le están presentando al verdadero líder y él tiene que dejar todo su familia él tiene que navegar a años quizás meses no te preocupes no sé cuántos años llevan navegando en este mensaje pero él sabe leer el mapa amén dice hasta ahora nada habéis pedido es que yo no entiendo pedí y eso os dará oh tengo falta de sabiduría el que tiene falta de sabiduría pida y Dios le va a dar abundantemente es que yo no sé leer no tiene nada que ver eso lo importante que el capitán esté en la barca hermano entonces al leer la palabra hermano al leer los folletos él te está identificando dónde está ese tesoro escondido y él es la perla preciosa que todos estamos buscando hoy día hemos dejado todo dijo Pedro he dejado la barca dejé de pescar dejé de producir plata porque esto es mejor este es un mejor negocio estoy invirtiendo en el mejor negocio este es el mejor tiempo hermano no os afanéis del día de mañana no os afanéis en eso porque el día de mañana está en las manos de Dios el joven rico estaba afanado tenía ambiciones pero usted y yo también tenemos ambiciones cuántos tienen ambiciones aquí yo quiero ver la naturaleza de Dios en mi vida el liceo tenía una sola ambición ver la vida de Elías en él amén pero dice probeta hay gente que va atrás el conocimiento dice probeta en este mensaje voy a leer y con esto yo creo que voy a terminar vamos a ser breve el mensaje de la odisea ténganme paciencia más de la que mantenía lea maná él todo bien tres cincuenta y tres cincuenta y ocho hermano mira lo que dice el profeta aquí para terminar podía leerle más cosas pero con esto quiero terminar vi ahí está enviando un profeta vindicado ya lo leímos no es cierto él restaurará la verdad así como tuvieron ellos en el día de pentecostés aquellos elegidos juntamente con él en aquel día serán los que estarán en la verdad manifestada del señor y serán su cuerpo su voz y producirán los frutos sus obras ellos serán la novia aleluya cuántos lo creen un breve consideración de la historia la novia la palabra los luteranos hablaron por medio de aquel tiempo porque Dios estaba en ellos pero esta gloria es mayor que la de Lutero porque todo va a ser restaurado en usted usted será la palabra pura ellos no tuvieron la palabra pura usted tiene una palabra pura limpiaos vuestras conciencias de mala conciencia vuestras mentes de mala conciencia Dios nos va a limpiar de toda impureza mire estoy terminando Dios mandó a Güerle él fue la voz con la palabra en su día amén Güerle fue tenía la palabra de Dios en su día hasta que en este último día hay mucha gente amén que estaba con mensaje será la voz final de esta última edad si señor la iglesia ya no es la boca de Dios es más bien su propia boca por eso Dios se está volviendo en contra de ella él la confundirá mire él la confundirá nuevamente por medio del profeta y la novia la palabra a ellos los confunde como serán estas cosas no 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 créanme yo no sé como Dios va a cambiar a mi familia pero una cosa sé Dios lo va a cambiar no te toca saber a ti como lo va a hacer pero Dios se va a revelar a ti así como la palabra tú eres profeta la palabra va a estar en la novia el profeta le dije quieres que te diga donde estuviste acaso Dios el secreto tu hijo Dios no lo sabe Dios te podía decir cuál es el problema de tu hijo no hay nada escondido para Dios aleluya ellos serán confundidos por medio de qué del profeta y la novia porque la palabra estará en ella nuevamente la palabra es la novia hermano le aman por eso termino por eso Dios se está volviendo en contra de ella él confundirá por medio del profeta y la novia a quienes a estos religiosos a estos híbridos la voz de Dios estará en ella en la novia si porque dicen Apocalipsis 22 17 y el espíritu y la esposa dicen ven amén hay del que le añada la palabra añadirle decir Señor te falta no a Dios está perfecto quitarle decirle que tiene de más Dios no tiene de más Dios está perfecto la santifíquese con la palabra que Dios le bendiga hermano oh 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 pónganse aquí hermano oh Dios viene a libertarse no digan un día Él ya te libertó hermano oh aleluya dígale algo a Él hermano si en alguna manera Dios te ha hablado dígale algo a Él Él está aquí para ayudarnos Él está aquí para libertarnos oh Él está aquí hermano dígale algo a Él no están en las manos del diablo están en las mejores manos están en las manos del alfarero Dios Dios los va a traer hermano con regocijo vendrán oh dice nadie preguntará a sus hermanos ellos todos serán edificados de Jehová oh gracias Señor aquí está tu novia Padre permite que tus palabras Señor hijos el profeta sus palabras infundirán fe a su corazón traerán a Cristo a la escena haga un altar en su corazón para Él haga un altar para Él en su corazón vosotros sois templo del Espíritu Santo que privilegio Señor dado un mortal que es el hombre para que tengas de él memoria Señor y el hijo del hombre para que le visites dice tu palabra lo hiciste poco menos que los ángeles no has coronado de gloria y de honra Padre ayúna a edificar nuestras casas Señor no preocuparnos de otras casas Padre que sacaríamos con edificar a otros Padre y no edificamos nuestro hogar no oramos por nuestro hogar no oramos por nuestra familia hermano usted tiene un buen púlpito es hogar tiene un púlpito hermano empieza en Jerusalén a testificar decirle hijo hay una forma de vencer y no es por palabrería es por vida su vida suya son las pisadas para sus hijos su actitud hacia toda promesa de Dios traerá a Dios la escena la fe toma control de todas circunstancias la fe no conoce de ropa oh gracias Señor aleluya el siervo de este lugar puede pasar para ver con Dios roo robo robo aleluya Amén. Amén. Te amamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, eres un Dios que siempre viene a hablar, a corregirnos, y enderezarnos para seguir y no desviarnos. Gracias, Señor Jesús, que cada hermano o cada hermana pueda apreciar tu palabra, Señor. Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Te doy las gracias, Señor, porque tú siempre estás presente, siempre estás sabiendo lo que está en nosotros, lo que estamos haciendo. No hay nada, nada que se pueda escapar. Señor, así que bendícelos grandemente, Padre. El hermano o la hermana que está en batalla y que no ha llegado, Señor, a nacer en el reino. Señor, mi único deseo, Señor, es que nazca, Padre, y pueda agarrarse de ti con todo corazón, con todas las fuerzas. Gracias, Señor, porque el único camino correcto es el camino del Espíritu Santo, que nos llevará a la eternidad, Señor. Nos llevará de regreso de donde fuimos predestinados. Gracias, gracias. Dele gracias, mi hermano y mi hermana. Dele la honra, dele la gloria. Dele la alabanza. Dele la alabanza, aleluya. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, te damos, Padre. Mi hermano, mi hermana que han venido enfermo, oh, le damos gracias, porque tú eres nuestro sanador. No estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en ti, Señor. Eres grande, Padre. Eres maravilloso. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos gracias. Alábele, mi hermano. Glorifique su nombre. Él no merece que le demos una gloria ni tres glorias. Le demos toda la gloria a Dios. Aleluya. Toda la gloria sea para Él, en cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gracias, gracias, gracias. Siempre regando. Riegue lo que Dios le ha dado esta noche, Padre. Y si hay una piedra que está estorbando, sáquela para que el agua pueda correr. Señor, como dijo su siervo, que este vino que vamos a tomar en la cena y cuando lo tomemos que corra como un torrente sanguíneo y todo mal que hubiera tú lo saques, Señor. Así queremos que el agua de tu palabra corra, corra por todo nuestro cuerpo, Señor. Y lo que la está estorbando la saques, Señor. Si hay dudas, si hay incredulidad, si hay pereza, Señor. Si no hay gozo, sácalo, Señor. Amén. Aleluya. Si hay desconfianza, saca esa piedra, Padre, que está estorbando, darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza. Así que, Señor, te amamos y te bendecimos. Te entregamos este servicio en tus manos. Todo sea entregado para tu gloria y para tu honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano mientras cantamos un corito, mi hermano. Amén. 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 Acá. Amén. 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 Amén.